Cuando me vi desnudo y sin aliento Arrundo a un mar desierto y sin amor Cuando pensé que mi alma había muerto Llegaste tú como la luz del sol Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré tu héroe ante el dolor Yo sin ti estaba tan perdido Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré más fuerte que el destino Por ti seré tu héroe ante el dolor Yo sin ti estaba tan perdido Por ti seré mejor de lo que soy 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 I kada nebo Por ti seré mejor de lo que soy 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 Tebe imam Ticho mi Prebereš Tlan Tebe imam Vidiš Kar Ti ne priznam Ko pred mano stara Sici vetar Grizuje Obraz In ko solce Posijalo Je Sem iz sence Stopil Jaz Tebe imam Tebe imam Tebe imam I Tebe imam Dala si, mojí duši tvoje sosledy. 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 Dala si, mojí. Dala si, mojí duši tvoje sosledy. Dala si, mojí duši tvoje sosledy.